¡Suscríbete! Como siempre la mejor pistola de Call of Duty Modern Warfare Pero es la mejor pistola y la mejor clase para la pistola Estaré preguntando, pero wow, eso es muy fácil de saber cuál es la mejor pistola La Magnum 357 duales que mató de dos balas Pues no chicos, pues no Básicamente porque van a bajar el daño de las pistolas duales Van a bajar ese daño de las Magnum Para que no esté tan chetado Sí, es cierto, está muy chetado Yo he comprobado esa pistola individual, sin duales Mata de dos balas y de un tiro a la cabeza Pero es decir que esa Magnum, esa pistola que todo el mundo utiliza Que todo el mundo es una locura Que todo el mundo está súper contento con esa pistola Dice, wow tío, es una auténtica pasada esta pistola Es buena, pero luego te salva de pocas cosas La verdad, porque tienes que tener muy buena precisión Perdón, para matar a las personas Tienes que tener un gatillo muy rápido para matar a las personas Porque esta pistola la verdad que no es que hable mucho por su cadencia que tiene Tiene una cadencia muy débil, pero un daño muy alto Básicamente como lo decía Pero yo estoy aquí para comprobar, para averiguar Soy un beta tester de este juego Estoy comprobando todas las armas, todas las mejores claves, todos los accesorios Y me he dado cuenta chavales que la mejor pistola Que la mejor pistola y es totalmente gratis para todo el mundo Es la Renetti, chicos Una arma que la metieron hace poquito Creo que en esta temporada número 3 si no me equivoco Y es una auténtica pasada de armas Chicos, probadla Es una auténtica pistola muy buena Muy versátil Funciona para todo Es que también funciona hasta para larga distancia Para corta, para media Va muy, muy bien chavales Es decir, que estaréis viendo a lo mejor la clase de la pistola por pantalla O no sé cómo lo debo hacer Pero la tendréis, ¿vale? La he probado esta arma con distintos accesorios La he creado con miralase Para que tenga un disparo de cadera mejor Sin puntos rojos Cosas así Es decir, que me gusta la pistola tal Y como estáis viendo en el gameplay de ahora Me saco una racha de 15, ¿vale? Me saco inexorable con la pistola Es una auténtica pasada la pistola con esta clase Lleva puntos rojos ¿Vale? ¿Por qué? Pero, ¿puedo ponerle metálica que es muy buena? Sí, pero no El punto rojo en esta pistola va súper bien Es que tienes una visión de cámara alucinante, chavales Alucinante Increíble, de verdad Y luego, pues tiene silenciador ¿Por qué, Hugo? ¿Por qué le ponen silenciador? Aparte que me gusta pasar desapercibido En este caso, ¿vale? Y en todos en general Porque me gusta mucho el silenciador En este caso, le pongo silenciador Porque como vayas con mira de silenciador Perdón Como vayas con bocacha Cosas así Te van a detectar Y la gente, obviamente, no va a pistola La gente va con M4 Con M4 Con fama Con fal Con ligeras Con escopetas Y te destrozan En este caso Yo juego con silenciador Y tengo ese factor fundamental De que a corta distancia Pequeña A media distancia Voy a reventar En todo caso Y obviamente No me van a detectar Y no voy a ser Detectado ¿Vale? También estoy jugando En zona de lanzamiento Por si acaso No queréis saber Que modo de juego Que por cierto Me encanta zona de lanzamiento En este juego Es cargo alucinante Pero me encanta ¿Vale? Así que chicos De verdad Una auténtica pectona En toda regla Es una auténtica barbaridad Es que esto mata muchísimo De verdad Mata muchísimo Y la gente no se da cuenta De que la gente sigue utilizando La mano Chavales Que Activision Cuando se da cuenta De que un arma Está muy utilizada Y la ven mucho La van a bajar La gente se ha quejado Con las pistolas Y es normal Que esas pistolas duales Esas manos duales Reventan mucho Es que te mata De dos balas Básicamente Te pega Con una bala Con la otra Y con la otra También te mata ¿Sabes? Así que Pues te mata De dos balas Básicamente Y yo estoy utilizando La mano Yo la he utilizado La verdad Yo he utilizado eso Y digo Vamos a ver Y es verdad Que te mata Y como tenga muy buena previsión Te puedes hacer tiros A la cabeza Muy fácilmente Pero claro Ya eso De más pruebas ¿Sabes? Así que bueno Pues chicos Hoy vamos a probar La arma He probado La 1911 La DC He probado Infinidad de pistolas Y la mejor Chicos Es la reventa Es alucinante Cómo mata Esta bestia Por cierto chicos Totalmente gratis En el pase de batalla Para todo el mundo ¿Vale? Para todo el mundo Es totalmente gratis Así que os recomiendo Ponerle silenciador Ponerle punto rojo Que va a ir Muy muy bien La verdad Es suminamente Recomendable Y bueno Si queréis Después ponerle Algún asesorio Que otro Con cañón distinto Porque no me acuerdo Si le puse cañón o no Lo tendréis por ahí La imagen ¿Vale? Y no sé Si queréis Que le ponen Cargada ampliado Yo le pongo Tiene 15 balas ¿Vale? 15 balas Va bastante bien Se mata de 3-4 balas Creo Y bueno Si le bajan el pecho Por ahí Más para arriba Y para cabeza Pues lo van a matar Más rápido ¿Vale? Así que bueno Pues lo dicho Chavales Es muy buena Esta pistola De verdad Muy buena Muy fácil de autorizar Semi-automática Pero es que va Alucinante Tiene una cadencia Muy buena Así que nada Chicos Aquí me despido Aquí termina Este vídeo De la mejor Pintola De cada Yuki Mod Warfare Sigo haciendo guía Sigo haciendo trucos Consejos Para vosotros Para que mejoréis Por supuesto En este increíble Juego de Activision Y por supuesto No olvidéis De suscribirse Abajo Para suscribirse Si os gustan los vídeos Dale un like Comparte el canal A vuestros amigos Seguramente Os va a gustar Y les va a gustar a ellos Y os vais a aprender Mucho más de Kaudhuti Y nada chicos De verdad Nos vemos El próximo vídeo Y bueno Pues si tienen más ganas De ver mis vídeos Tenéis por ahí Clases con AK47 Y los 241 Tienen muchos vídeos chicos Así que nada Nos vemos Mucho vídeo Adiós